Creo que ya estamos. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Universo Lamaos. En el capítulo anterior aprendí hechizos de magia, como por ejemplo la R, que lanzó una bola de fuego y la B corta y tal. El slash, que es la Q... ¿Tengo uno a la Q o a la C? Ah, vale. A la C tengo uno. El de la Q no lo vamos a tocar, así que digamos que tenemos tres habilidades. Y me volví un excelente guerrero a media distancia. Así que, como pueden ver, no mejoré mucho las habilidades en el tiempo que no estuve aquí. Esperen que voy a elegir esto. Lo que sí me dio un punto en la regeneración de maná, que es una pasiva. Voy a aumentar primero las pasivas. Yo estoy en el nivel... no sé cuánto en realidad. Passive Spell Points. Tengo un Spell Points más, así que vamos a ponernos maná regeneration. No sé por qué me dice que tengo más de un punto... ¿Estoy en creativo? No, porque me dice que tengo puntos así... ¿Libres? Ah, vale. Los estoy sacando de acá. O sea, no sé en qué nivel bien estoy. Eh... Vale. Requiere nivel 5. Vale. Eh... Fire Nova y este es más 12 skill damage. Vamos a ponernos skill damage. Ok. Y nada más. Creo que ahí tengo todos los puntos. Vamos a probar las nuevas habilidades. Eh... Vamos a ponernos en vez de Fire Nova. A ver. Vamos a alejarnos de esta chica. Y vamos a probar la Nova. Super Nova. A ver. Es a la R. A la R. Ah, no. Con la varita. A la R. Oh, está buena, eh. Bueno, no sé cuánto daño hará, pero el chiste es que ahí estamos. El tema, chicos. Eh... Vamos a explorar el día de hoy. Espérame un minutito que quiero ver dónde dejé lo que viene siendo el waypoint de mi casa. Sé que están las muertes. Ah, bueno. Es allá. Eh... Dejé... Creo que dejé las que son mis keys. Mis death. Así que... Ah, puse más mods. Eh... Van a ver que tengo esta cápsula. ¿Qué? Vamos a ver si me viene con algo. Es como una mini casita. Eh... Eh... Me parece que... Me parece... What? Vale. Ok. Algo... Algo está mal aquí. Ah, vale. Porque no estoy... Ven. R. Ahí está. Vale. Ah, ahí estamos. No puedo usar determinados objetos. Es una porquería lo que hay aquí. La verdad. Pero me sirve para... Un lugar para sobrevivir. Así que... Eh... ¿Cómo exactamente? Ahí está. Vale. Nos lo llevamos. En el episodio de hoy. Lo quiero utilizar más que nada para exploración. Así que si ven que va medio petado. Eso es una grieta dimensional. Eh... No vamos a entrar en ella. Por obvias razones. Me encanta que tenga... Tenga tantas animaciones el juego. Eh... Vamos a quedarnos con esto. Por cierto. Tengo que hacer... Eh... Una granja de árboles. Esa Dungeon Day me interesa... Subir los chunks. Eh... Ahora va menos petado el Minecraft. Pero porque ya está... Cargado mejor un mundo. Eh... Déjenme hacer una cosa porque... Quiero que se escuche un poquito... La música del juego. Vale. Y esto. Yo ya tengo pico de piedra. Voy a ver si puedo picar esto. Todavía no. Eh... Tengo que hacerme mis primeras armas y tal. Pero quiero ver un lugar donde poder poner casa. Poder establecerme. Estaba pensando que si no es muy peligroso. Me gustaría hacerla en... La parte oscura. ¿Saben? ¿Eso de allá qué es? Hay humo allá. ¡Hay un Chocobo! ¡Ojo! Un Chocobito. ¡Hola Chocobo! ¿Cómo estás? Eh... Espera. Porque hay una música... Vale. No se va con la música. Ok. Eh... ¿Puedo hacer algo con los Chocobo? ¿Yo ahora? Ah, vale. Eh... Cierto. Los que tienen plumas así son hembras. Y esos son... ¡Eh! ¿Qué es eso? Vamos ahí porque... Eh... Parece una estructura pequeña. No sé... Hoy vamos a despejar terreno. Vamos a ver si hay una estructura bonita. Vamos a ver si podemos sobrevivir durante las noches un poquito más. Y carbón, pal. Voy a llevarme carbón porque... ¡Eh! Ustedes saben que... Eh... En... En otra serie. En la anterior serie. Pasaba que escuchaba un ruido parecido. A... Uy. A ese que acabo de escuchar. Y... Ahora no sé. No sé qué es. Encontré una forma mejor de hacer miniaturas. Eh... Dentro de... Lo que se puede. Me... Uy. 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 Peta. 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 Casi peta. Eh... Encontré una forma mejor de hacer miniaturas. Y... Es algo que siempre tuvo mi computadora. Así que... Para el capítulo que viene. Vamos a tener mejores miniaturas. Pico de piedra. Arrecha level 2. ¿Cómo? Eh... Tiene 6 denegación de armadura ahora el pico. Eh... Soy minero. Hay que ser minero. Poner el arma en el pierro. Debe ser de que me sirve ser minero. Creo que aumente las skills como... Minero. ¿Me dio algo esto? O como... No. Vale. Necesitaré un pico de hierro. No me quiero meter en... Las cuevas. No sé por qué sigue aumentando mi nivel de minería. Pero... Bienvenido sea. Eh... Allá están los puntos. Así que tengo que ir hacia arriba. Creo que era por aquí. No sé. No sé si se me va a escuchar bien, chicos. Porque... Estoy jugando también con el Discord abierto. Hice un par de cositas con el Minecraft para que me pudiese ir... Eh... Menos petado. Así que se agradecería que... Por cierto, el primer video tuvo una gran... Una enorme cantidad de apoyo. Cosa que me sorprendió. Están re lindos estos ores. Y también creo que una de las cosas por las cuales me peta el mundo es por esos lindos ores. Hay islas en el cielo. Cosa que me llama poderosamente la atención. Después voy a ver por encima el tema de los mo... Eternal Tales. Eh! You got a... Growing skill level... Eh... ¿Qué? 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 Eh... You got a... Digging... Skill level... Eh... Growing... Skill level... Dos leves de... Growing... Boost effect... Eh... Conseguí... Growing a dos... No sé bien... Ah! Vale! Esto debe de ser... De... Esto... No... De... Eh... Esto no... Esto... Al... Impacto 1... Max... Eh... Soul health... Resistencia de armadura... Stun armor... Velocidad de ataque... Bajada... ¿Por qué tengo poca velocidad de ataque? Para... Ah! Por el arma... Debe ser... Si yo me cambio el arma... Amigo mío... Ah! Ya entendí... Weight... Peso... 127... Ahora la armadura tiene peso... Esturn armor... Resistencia... Resistencia... Impacto... Daño por golpe... Cooldown... Y armadura... Voy a dejarme esto puesto así... Eh... Porque básicamente esto... Me va a ir cambiando... Quiero ver si... La velocidad de ataque... La velocidad de ataque... Me cambio por el arma que estoy... Hostia... Es una serpiente... Eh... Por el arma que estoy eligiendo... Así que... Eh... Vamos a probar... Si ahora... Toma... Vale... Toma... Me va a matar la puta serpiente... Uff... Ahora tenemos... Regeneración... ¿Qué es eso? Ok... Ok... Hay cosas flotando... Vale... Eh... No me acuerdo que dije que iba a hacer después... Estas... Estos lugares... Eh... Me gusta el mundo... Por cierto... Quiero ver si puedo ver un poco más de nubes... Eh... También... Balanceo... Calidad... Sombras... Viñetas... Nubes... Aplicar... Aceptar... Eh... No veo nubes... Ese es el tema... Pero bueno... Me gusta eso de allá... Creo que es una amatista... Vamos a marcarla... Vamos a marcarla... Vamos a marcarla... Vamos a marcar... Estas... Estos son buenos... Uff... Tengo miedo, eh... Cualquier cosa le doy a la R, ¿vale? Ah... Son buenos... Hola... 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 Un common... Tres folk... Vale... Son... Habitantes del mundo exterior... Ok... Está... Lejos esa cosa... Es... Grande... A ver... Es un ojete... Vale... Es un super ojete... Por cierto... Ahora me lo puedo llevar el super ojete ese... Así que... Eh... Toda la estructura me lo puedo llevar... Eh... Con el mod de las... De las cápsulas... Estoy viendo porque no me desagrada nada este lugar para hacer el... Para hacer mi casa... Tendría que transportar todo lo que tengo por allá... Metido... Pero no pasa nada... Por cierto, estoy en hack, ¿no? Sí... Eh... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Además... Eh... Si bien el bosque negro... Está lindo y todo... Me... Me gustaría... Haber traído para dormir, ¿saben? Porque tal como vamos... Me la van a meter... ¿Esto de qué mod es? Region unexplored... Estaré muy lejos de la casa como para dormir... Habrá alguna aldea... Esto no sé qué es... ¿Por qué estoy flotando? ¿Pana? ¿Pana floto? Vacas... Vacas albinas... Vaquitas albinas... ¿Me llamó la atención? Bueno... Mis amigas... Las... Vacas albinas... Albináuricos... Por cierto... Eh... Estaba pensando subir un video de Edlen Ring... Para que vean dónde lo dejé... Me encantan las partículas pana... No sé de qué árbol son... Pero me encantan... Van a empezar a aparecer bichos... Y la última vez que me quedé de noche... Eh... Se me puso re peleaguda la cosa... No están apareciendo... Cosa que... Eh... Me tiene contento... La verdad... No veo la luna tampoco... Así que... Eh... Creo que yo estaba yendo a una amatista y dejé de ir... ¿No? Bueno... Lo que importa hoy es investigar... Miren... Al fin tengo hambre pana... Creo que... Tengo... La capacidad de... Mantener... Espérame... Quiero ver que no puedo subir... Ahí está... Estos Werekats... No quiero que aparezca un esqueleto... Eh... Me van a dar... Puntos de habilidad... Si la mato... Y quiero ver si esto... No... Esto no es... Esto... No... Esto no funciona... La B corta... Toma... Pegó poco... La verdad... Y gastó poco mana... Eh... 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 Ojo... Toma... 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 Tiene... Tiene... Tiene impacto esto... Ojo... Que lo puedo usar en plan ametralladora... Vale... Perdón que... Esté cambiando el campo de visión... Tengo que cambiarme... Las teclas de esto... Porque... Si no... Uy... 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 No necesito consumir comida... Porque tengo la regeneración de vida... Pero... Voy para acá... Ah no... Uff... Si... Ya vi... Vi algo ahí atrás... Que no me gustó... Vale... Esas cabezas de zombies... Vamos a ignorarlas... De momento... Muerta... Toma... Voy a... No quiero... Vale... Vale... Matando a distancia... Me gusta más... Soy el hechicero... Con sus poderes... Con sus grandes poderes... No quiero matar a este bicho... Porque... Eh... Que me dio... No creo que sea importante lo que me dio... Son monedas de Grimorf Gaia... Y uno de esos zombies mamadores... Eh... Voy a ver de matar primero al zombie... Por qué... Dirán ustedes... Porque... El bichito de acá abajo... Lo que hace... Es... Eh... Generar... Más entidades... No... No sé cuánta vida tienes... No le saco nada al zombie... Pero creo que con la R... Lo puedo matar... Bueno, puedo matar a los bichos que genera... Ok... Se va hacia la derecha... Creo... Bien... 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 Quieto... Quieto... Pero deja de moverte... ¡Ay Dios! Muere... Ahí está... ¡Ojo! No generó... Vale... Y ahora... Tendría que ver... Eh... Vale... Tengo poder de... De muerte... Vamos a seleccionar aquí... Y vamos a aumentar... Bueno... Yo vi uno... Eh... ¿Cómo dice? Men... ¿Por qué no me... Ah... vale... Speed and reduce... Eh... Rg detection... Ok... Eh... Increase the chance of... Eh... Finding special items... Ok... Eh... Vamos a ponernos lo de la llave... Que me permita teletransportarme... Y nada más... Porque... No hay más... Vale... Eh... Ese no lo voy a tocar... Vale... Aparecieron varios bichos... Larguémonos de aquí... Yo con haber matado... Tres entidades hoy... Ya estoy sub... Cuatro... Estoy súper feliz... Entre ellas una... Werekat... Niveles de experiencia... Ya se lo sabe... Me gustaría que no se me lagué... Por el hecho... De que me están persiguiendo bichos... Hoy... No tendría que verme... ¿Una casa? Vamos... Vamos todavía... Oye... Si hay una cama... Súper bien... Vale... Ahí hay otra montaña... Que me estaría interesando... Me gustaría no tener tantas animaciones... En el Minecraft... Pero... ¿Qué se le va a hacer? Vale... Eh... Vamos a entrar aquí... ¿Por qué flot? ¿Por qué te he dado tanto floto, pane? No tiene sentido... ¡Estoy flotando mucho! ¡Oh! Tú también flotarás... Eh... Vale... Vamos a abrir aquí... Un boquetito... Y cerramos... Z... La locura está en mí... La locura está en mí... Toco, toco... Vale... No sé por qué me dice que hay dos más... Pero bueno... Lindo lugar para pasar la noche... Muy pintoresco... Me voy a llevar los faroles de la casa... ¡Ojo! Portando... Contrabandista común... Contrabandista común... WTF? ¡Hermano! ¿Qué es todo esto? ¡Ostras! Ok ¿Qué leches? Acabo de morir algo allá ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Vale, voy a poner Comerciante Esperen ¿A los waypoints? No Comerciante Negro De mercado negro, chicos No se entienda mal Vale Allá murió un jefe, ¿no? ¿Hay camaki? Oh, vamos a dormir juntos, papi Ayúdame la toda, toda Vale Ahora vengo, ahora vuelvo aquí, ¿eh? Lo que quiero es Ver Porque supuestamente Murió un enemigo Detrás de una ventana Ok El tema son esos de ahí No sé qué están persiguiendo No sé si se están Ah, no Me largo Ay, 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 ay un boquete a la mitad de la nada pero me sirve para matar entidades no no me lo tengan en cuenta porque están muy chetos estos cabrones hola ya llegó por quien lloraban chiquitas toma 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 tendría que probar la supernova a ver me golpeará detrás de la puerta y la c vale mira vale matamos a uno hay un cosito de esos murieron los dos si parece que si no si ese es mi muchacho más boi más boi a almas eran lo que me pegaron que conseguí vale vamos a encerrar este tipo de aquí porque me interesa y vamos a terminar de ver eso que les decía que quería ver quiero ver me soltaron unos pantalones de 4 de armadura 7.5 me sirven más estos pero bueno escucho pasos no 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 qué 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 voy oye 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 Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué cheto está ese hijo de perra. Qué cheto que está ese cabrón. ¿Por qué hay un bicho invisible? Men, es el colmo. Necesito deberíamos ver bichos distintos. Vale, ¿qué es? Ok, es una especie de cool zombie raro. Toma. Toma Toma, aléjate de mi El culo está en mi Hijo de perra Ya No te va a gustar No me está gustando De por si ya Lo que pasa Es que... ¿Puedo transportarme a mi tumba? Si, creo que si Ojo El cabrón ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Vale El tema es que como hay pétalos Me cuesta ver... Ah, vale Este es No, este no es Espera, esto me da... Vale, es ese Ok Vamos al agua Tu cabrón Hoy te mueres Y quiero ver que me das Que me dropeas Más que nada, por cierto Me tengo que llevar caña de azúcar ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Te voy a enseñar lo que hago No recuerdo Esta espada Eh... Acaba de tomar una poti Vamos a alejarnos Porque a los mobs les cuesta andar por el agua de toda la vida Eh... Men Deja de cularte ¿En serio? ¿Qué te pasa? Me voy a atar Vale Vale Me jode... Me jode su madre, men Ay, bicho duro ¿Por qué toma potis? No, no, no Paso de pegarle Paso... Paso totalmente de tocar ese señor Ay, cabrón Me voy a matar Me voy a matar Eternum Y yo quería ver algo Que había muerto por aquí Pero parece ser que no voy a poder ¿Tengo que estar macheto para este tipo? ¿Tú cuánta vida tienes? Ah, le bajé, le bajé Esto no... Esto no se queda así Esto no se queda hasta que se acaba B B B B B B No sé dónde está A ver, ahí El tema es que Como no lo veo Infiero ¿Dónde está el cuerpo? Murió Ojo, murió Vamos Vamos Me enfrenté a un hombre invisible y sobreviví Soy un crack Bueno, sobrevivir es una forma de decir Tú no me pegas, ¿no? Faltaría menos que este señor de ahí Me pegara, la verdad Es el colmo Eh, esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Mutated hair Un corazón mutado Nice ¿Qué sirve para hacer? Ok Ok Armas... Armas... Armas vivas ¡Oh! 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 Ay, ay ¡Ay! Infecte dice Ojalá tenga veneno esa arma Eh, estoy descubriendo un montón de cosas Vale En cuanto a mis muertes Ajá Ajá Claro, 11, 26, 19, 11, 19, 20, 23. Claro, se me están acomodando un poquito para la ñonga, ¿no? El 19 será acá, así que esta, esta y esta las tengo que remover. Y me van a marcar de donde yo vengo, ¿no? La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. La cagué, eh, ok. Ok, nuevo plan, muchachos, tengo que borrer los que no tenía que borrar. Ay, pero que soy un genio, palo. Vale. Vale, entonces ya sé qué voy a hacer. ¿Dónde veo mi... ¿Dónde veo mi minimapa? A la J, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a hacer un punto. Creo que era aquí. ¿No? Sí, acá está la plage. Acá tiene que ser aquí. Vale, waypoint, create waypoint. Cuevi. Vale, después vemos si lo ponemos mal, si lo pusimos mal o bien. Espera un momento. ¿What? Aquí hay un castillo. Vale, entonces. De la zona que estoy explorando. ¿Qué hay? Ostros. Esto me interesa. Está a mi derecha, detrás de esta montaña. Ok, vamos a surcar la montaña. Hoy es episodio puro y duro de exploración, chicos, eh. Así que me mató un bicho hasta ahora. No pasa nada. Para el siguiente episodio vamos a ver lo que es el tema de crafteos. ¿Esa caña brilla? ¿Brilla? ¡Brilla, brilla, brilla! Experience sugarcane. ¿Experience? ¿What? Esta cosa me da... ¡Oh! ¡Me la puedo llevar! Vale, si rompo la de abajo... No entiendo cómo funciona. Vale, creo que entiendo ahora. Esperen. Me dropeó. Me dropeó una, me dropeó una. A ver. Rápido, eh. No... Ah, sí, sí, sí. Si yo rompo el bloque de abajo y esta cae, entonces... A ver, déjenme ver. ¡Perfecto, pana! Así me gusta. Cuatro de cañas de experiencia. Ok. Y dijimos hacia arriba. Había una cosa más que acabo de ver. Que no sé si la vi en minimapa o qué. Esto fue. Vale. Esto me va a dar... Si mal no... Vale. Si mal no recuerdo... Eh... Puntos de experiencia, ¿no? Growing. Que no sé qué es. Vale. Eh, eh, eh. ¿Qué es lo que yo... Yo estoy pisando algo. Vale. Eh. Otra vez. Algo cada tanto me pega, pero bueno. Eh... ¿Esto de qué mod es? De oreganics. Ojo. Yo esto también. Por cierto, no me ha tocado ningún... Eh... Ojo. Bien. Ah, no. Son hemsstones. No es de Levilcraft. Del... Moshis. Del Moshis. ¿Esto es Marvel? Marvel. Ojo. Puedo hacerme casas de Marvel. No es la mejor... Idea, pero bueno. El pico me subió de nivel. Vale. Daño por golpe 3. Velocidad de ataque. Ah. ¿Y dónde veo el nivel? Level 3. Y la espada. La espada no tiene nivel. El hacha tampoco. El pico sí, porque es lo que más usé. Supongo, ¿no? Vale. No son del Evilcraft, pero es del Moshis. Vamos a ver si después haciéndome cosas del Moshis. Eh... Consigo más stats. Es una bruja poseída. Yo qué sé. Le brillan los ojos de rojo, man. No sé por qué... Ah, bueno. Morí. Se supone que... Que una vez muerto... Consigo más... Más vida, ¿no? Que se... Esto es una grieta. Espero que no. Eh... Vale. Uy, 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 uy. La gaso que metió. Acá se generó algo, señores. Mis señores de minecrafteros me dicen que acá se genera algo... Uy, 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 wow, Biomazul. Biomazul, 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 Biomazul. Biomazul. Por cierto, eh... Mañana... Voy a hacer un directazo esta misma noche. Eh... El video este lo voy a publicar después del directo. Así que, eh... Si vieron el directo, saluden y pongan... Yo estuve en el directo de... ¿Qué hiciste tal? ¿Vale? Porque... Por cierto, me gustaría recuperar el pico este. Aunque sé que no me va a servir de nada. Ya me tendría que hacer un piquito de hielo y conservar... Eh... Bien el pico de hielo porque ahora sí me sirve... Eh... Conservar las cosas. Un bioma azul con madera. No sé si será madera azul. ¿Esto qué es? No sé, pero me gusta. No sé si será madera azul como tal. Este árbol tiene... Eh... Pene. Eh... Una protuberancia. Vale, del Rations. Un Explored. Vale, se me está acabando el tiempo. El Primal Magic. Moonwot Lug. Ok. Eh... Se me está haciendo de noche otra vez y creo que esta es otra casa. Así que me la pasaría dentro de la casa. ¿Esto es una oveja? Perfecto. Bien. Vamos a aprovechar. Vale. ¿Y este? Me tomas con la magia que con... Vale. Vale. Ahora cuando me entere que esa cosa invisible que estoy tirando es más valiosa que lo que tengo encima... Me voy a caer de la risa. Y vamos a matar esta oveja. Toma. Toma. Ahí está. Un corazón. Vamos. Estos corazones yo me los puedo guardar. Ah no. Que lo acabo de comer. Me lo acabo de zampar. Eh... Esto... Esto es un templo. No es un acaso. Vale. Eh... Medidas para construcción. ¿Qué es esto? Lámpara de esmeralda. Del Eternal Tales. Otro comerciante negro. Vamos. Así que nada chicos. Eh... Uf. Vamos a hacer un episodio más larguito hoy porque... Tengo ganas de jugar ¿saben? O sea... ¿Para qué dejar? ¿Para qué parar? Por cierto. El siguiente episodio lo más seguro es que me encuentre cerca de la casa. Porque yo esto me lo puedo llevar. Ah. Vale. ¿Esto se craftea? Polvo de rezo en esmeralda y vidrio. Eh... Es fácil. Lo voy a dejar porque... Está linda la verdad. ¿Qué es esto? Cracker Opal. Nice. ¿Y qué me dio? Ni idea. ¡Ojo! Un libro. Encantado. De... Curse of Bones. Chance to apply bone shield when hit. Eh... Maldición de los huesos. Cuando doy uno un golpe me da la posibilidad de meter algo. Pero no sé qué es. Así que... Yo dije... Vale. Eh... Le damos otra vez a la J. Hay un desierto. Ojalá sea un desierto normal y no el del mod. Hay un mod que metí... Que lo que hace es... Eh... Generar una dimensión. Espera. Un minuto. Esto es de... ¿Este bioma es el de Sumeru? Porque si es el de Sumeru tengo un problema, eh. Vale. Es el de los rayos. Acá chicos... Eh... Si hay algún... Algo que pida que... De un rayo... Si es esa dimensión rara. Oh... Oh... My God. Oh... My God. Oh... My God. Encontramos cómo voy a viajar en una dimensión. Tengo una dimensión de Backrooms. Eh... Que está muy buena. Una duda. Porque acá yo tengo lo de las... Sí, ya sé que es raro ver este... Este coso, pero... Esto es una pared lisa, ¿no? O sea... Como tal es una pared. Ah, no. Es una montaña. No es que... El Chunk se haya... Se haya invierto mal. Eh... Por cierto, van a... Cada tanto van a escuchar como escucho yo. Eh... Como que algo está abierto. Como que hay un sonido muy raro en el ambiente. Básicamente es... Eh... Una entidad. Vale. ¡Bergamén! Me reventó de un hachazo. ¡Un golpe! ¡Me destrozó! ¡Bergamén! ¿Cómo me va a pegar tanto un bicho? Por cierto, voy a meter dos monts más. ¿Cómo me va a pegar tanto un bicho? Me está mandando mensajes. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tiene que me... Me mandaron mensajes. No sé qué. Ok. Eh... Después tengo que hablar con mi mujer. Eh... Nada. Cosas. Cosas que se tienen que tratar entre pareja. Con la pareja. Eh... No, me está mandando mensajes. ¿Sobre algo que quiere comparar? Y yo no... Como que no estaría... Del todo de acuerdo. Pero bueno. Después... Va... Va a tocar a hablarlo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Tengo una duda. Eso de allá... Es fuego. Voy a ir cortando... No sé si el bicho detrás de Spawneó. Cosa que me gustaría que sí. Pero díganme en los comentarios... ¿De qué es esto? Eh... Quiero ver... Cuarentena... Cuarentena es... Del Eternate... Uy... Cuarentena es... Cuarentena, ¿no? Sí. Ok. Quiero ver esto. Porque me parece que es... Eh... Fire Pumpking. ¿Y eso qué es? Tierra enraizada. ¿Cómo puedo llevar esto? Sí. No sé de qué sean las Fire Pumpkins. Pero... Me gusta la Fire Pumpking. Si le soy sincero. Así que... Me la voy a llevar. No sé para qué sirva. Pero... Eh... Fire Pumpkin. Eh... Me interesa. Ahora cuando vuelvo a cosa... Eh... Voy a decidirme en... De los lugares que... ¿Qué es eso? De los lugares que vi para vivir. Este me gusta. Este es del orx. ¡Ah! Cierto. Bichos asquerosos. Los orx... Los orcos... Nacen de estas cosas de aquí. Ok. Tierra. Eh... Y lo puedo poner como un spawn de una sola vez. No sirve para absolutamente nada, pero... ¡Oh! Hostia. Hay dos huevos grandes. Eh... Hay dos grandes huevos. Pero esto es bloque de carbón. Piedra. Si era un bloque de carbón... Me... Me encantaría, ¿sabes? Vale. Eh... Vamos, 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 vamos. Eh... Ahora. Lo que voy a hacer es... Poner piedra y me voy a ir despidiendo mientras vemos esto. Ok. Aquí hay patos. O pollos. Quiero ver que esto no sea de enemigos. Hay semillas. Hay muchas semillas. Aquí hay pan. Aquí hay pan y no sé qué más. Tente. Del vampir. Ah, rompieron... No sé qué es esto. Ojo. Interdécimen. Pire. Algo de pire. Oh, le puedo pegar a través de la pared. Genial. O sea, ¿los bichos tienen salida de ahí adentro o no? Vale, no les puedo pegar. Vale, ahora sí. No le estaría bajando vida. ¿Qué es eso? Nos vamos. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más de Universo de Amados. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Vale, se metíla, así que... ¡Gracias! ¡Gracias!